Muchas gracias, gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a toda la gente que tiene que ver para que nosotros los artistas tengamos espacios importantes. Muchísimas gracias a todos los organizadores, a todo el personal, a los técnicos, a todos en sí. Lo que acaban de escuchar tiene por título etnofunk y ahora vamos a escuchar algo que titulamos de tierras negras. ¡Gracias! 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 ¿Cómo hace gente? ¿Cómo hace gente? ¿Cómo hace gente? ¿Cómo hace gente? ¿Cómo hace gente?